En Estados Unidos estamos a menos de un mes de las elecciones legislativas, gobernaciones y oficinas locales, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes el próximo 8 de noviembre. Se renovarán 34 escaños de los 100 en el Senado y 435 curules en la Cámara de Representantes, donde hoy el Senado se encuentra dividido entre 50 escaños republicanos y 50 demócratas, con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris deshaciendo el empat. A vísperas de estas importantes elecciones se verá exactamente cómo se encuentra en estos momentos el partido demócrata, partido del hoy presidente de los Estados Unidos Joe Biden, ante la inminente decepción de los estadounidenses con este gobierno. De acuerdo con los últimos sondeos mostrados por la asociación de prensa NORC, Center for Public Affairs Research, realizado en septiembre, muestran sistemáticamente a Biden con una muy baja aprobación por su manejo de la economía, donde la población estadounidense percibe ampliamente que el país avanza en la dirección equivocada y el 71% dijo que su rendimiento es malo. Por esto hoy en día los estadounidenses dicen que los demócratas les han fallado. Por donde quiera que se mire, la decepción es tanta que se dice que los demócratas no toman nada del control del Senado ni de la Cámara baja debido a los altos precios en la gasolina y los comestibles. Otra preocupación que se suman las tantas que hay hoy en día es la frontera sur, la cual está abierta de par en par y las drogas mortales están inundando las comunidades. Estamos enfrentando la inflación más alta en 40 años y una crisis de la gasolina como la de la década de los años 70, donde hoy en día comprar tocino y huevos para alimentar a nuestros hijos antes de enviarlos a las escuelas nos cuesta mucho más que antes de que vayas a asumir el carro. Llenar el tanque hoy en día de gasolina para llevar, del carro de gasolina para llevarlos podría quebrar nuestra cuenta bancaria. Está súper costosa la gasolina hoy en día. Recordemos, doctor Londoño, que los demócratas aprobaron un proyecto de ley de gastos de 1.9 billones de dólares que, según advirtieron los economistas de este país, empeoraría la inflación. Este gasto imprudente condujo a aumentos vertiginosos de los precios y envió la economía a una recesión donde los demócratas prácticamente respondieron aumentando los impuestos y contratando a 87.000 nuevos agentes del IRS, la agencia de recaudación de impuestos de este país. Para enfocarse en las familias estadounidenses de clase media, entre otras palabras, cuando los demócratas controlan la presidencia, el Senado y la Cámara Baja, es el pueblo estadounidense quien está pagando el precio hoy en día. Las estadísticas registran que la delincuencia se está disparando en las ciudades dirigidas por demócratas y muchas ciudades registran tasas de homicidios incluso más altas que el año pasado. Esto comprueba aún más por qué las encuestas muestran hoy en día que los votantes creen que los republicanos manejan la criminalidad mejor que los demócratas por más de 20 puntos. Mientras tanto, doctor Londoño, el presidente Biden envía un mensaje de paciencia en un momento en que los votantes se encuentran asediados por la persistente inflación, los temores de una recesión y la perspectiva un aumento en los precios de la energía en las últimas semanas de la campaña rumbo a las elecciones es en las que determinan el destino a los vulnerables demócratas y el control del Congreso. Bueno, no las tienen todas consigo los demócratas allá en los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Y en un minuto.